El siguiente programa es Clasificación B Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores Rizaralda con más educación Esto dicen los beneficiarios de la inversión histórica de 106 mil millones de pesos Por parte de la gobernación de Rizaralda y el Mineducación Para construir 22 colegios para la implementación de la jornada única Pues me parece muy buena la labor por parte del gobernador Porque no solamente la Simón Bolívar sino que varios colegios se encuentran en mal estado Y son lugares que se convierten en un peligro para los estudiantes, para los niños No tienen la seguridad de salir a correr Rizaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora Saludo cordial para todos los televidentes del canal 104 de Claro Estamos en Deporteando TV, por supuesto a través también de la página web Es un espacio que se ha consolidado este año Y que le ha brindado la posibilidad a mucha gente, a muchos personajes Del tema deportivo, del tema industrial, del tema comercial Para que por supuesto cuenten los balances y por supuesto también entreguen Las respectivas situaciones en torno al manejo de las empresas, de la industria Y estoy con un ministro invitado El doctor Luis Roberto Rivas Montoya Gerente de la destilara local, de nuestra licorera de Caldas Una marca que por supuesto está irrigada en Caldas, Colombia y el mundo Gerente, muy buenas tardes Buenas tardes, Rúzbel, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes ¿Cuánto tiempo la licorera? Pues Rúzbel, vamos a cumplir dos años ahora, el 1 de enero de 2018 ¿Contento? Muy contento, sí, creo que hemos hecho una labor interesante Creo que se ha podido trabajar muy bien Hemos tenido un respaldo incondicional del señor gobernador Que ha sido fundamental para la labor que ya venimos adelantando En la industria licorera de Caldas Un año donde usted hace poco entrega un balance en la parte financiera En la parte de producción, en la parte publicitaria, en la parte de marketing Es muy positivo para la primera factoría del departamento Como lo es la industria licorera de Caldas Sí, Rúzbel, nosotros venimos trabajando muy bien Con un gran equipo gerencial, muy técnico Con un sentido muy empresarial Buscando siempre cómo mejorar la competitividad y la capacidad de la licorera Eso nos permitió que en el primer año, en el 2016 Tuviéramos unos resultados extraordinarios Crecimos, tuvimos un crecimiento del 34% Y este año ha sido un periodo, digamos, de consolidación de todo ese crecimiento De todas nuestras estrategias De inversión muy grande en lo que es la planta de envasados Para la modernización de la licorera Que hacía muchos años no se modernizaba Hemos hecho inversiones por más de 15 mil millones de pesos Lo cual es muy importante Y realmente este 2017 venimos cerrando muy bien Hicimos una rendición de cuentas Donde demostramos cómo en este periodo Pues estamos pasando en ingresos de 104 mil millones A más de 200 mil millones de pesos Estamos pasando en utilidades de 2.300 millones en el 2015 A más de 40 mil millones en el 2017 En excedentes financieros para la gobernación de Caldas Que es muy importante porque esos son los dividendos Digámoslo así que recibe la gobernación que es el dueño O el departamento de Caldas que es el dueño de la licorera Pasamos de 2.300 millones del ejercicio de 2015 A 10.300 millones en el ejercicio de 2016 Y del ejercicio de 2017 vamos a entregarles 22 mil millones de pesos Eso lo que demuestra es una muy buena dinámica Un muy buen crecimiento Venimos creciendo muy bien en las ventas O sea, creo que ha sido un periodo muy dinámico Y muy interesante para la licorera de Caldas Rizaralda Más Social Esto dicen las madres gestantes y los adultos mayores Beneficiados con el Plan de Alimentación Social Paz Que la gobernación de Rizaralda ejecuta en todo el departamento Con la entrega de 4.780 raciones diarias Señor gobernador, nosotros estamos muy agradecidos con usted Por este valioso programa tan lindo, tan hermoso Que son los almuercitos calientes que le llegan a los adultos mayores Y a las gestantes, y a las lactantes, y a los descapacitados Rizaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora De esas cuentas que usted hace, doctor Luis Roberto ¿Y cuánto destina el departamento de Caldas, su gobernación Para el tema del sector salud, el sector educación y el deporte? Pues prácticamente todos los recursos que nosotros les transferimos a ellos Tanto por impuesto al consumo Como por transferencias generadas en excedentes financieros Van de manera prioritaria a salud, educación, cultura y deporte Que es lo más importante, a través de esos recursos que le llegan al departamento El departamento irriga su inversión social en estas áreas que son fundamentales y estratégicas Y así como se dice en la calle popularmente, como entra sale Porque igual hay erogaciones, hay responsabilidades tributarias que también demandan Por supuesto unos gastos para ustedes muy onerosos, doctor Rivas Claro que sí, claro que sí Tenemos, obviamente nosotros hacemos esas transferencias Para que el departamento haga toda esa inversión Pero adicionalmente nosotros hacemos mucha inversión En áreas de deporte sobre todo, en apoyo a actividades culturales O sea, la licorera digamos que es muy dinámica Y mantiene un permanente trabajo a nivel de apoyo institucional Al departamento de Caldas Claro, y en esos eventos que ustedes patrocinan Ve uno siempre la impronta, la imagen de la destilara local En conciertos, en actividades artesanales, culturales y demás En cuanto a mercados, ¿cómo está la licorera? ¿Qué perspectivas hay para el próximo año? Pues la verdad en mercado nosotros hemos venido trabajando Intensamente en recuperar Digamos que este año 2017 fue importante En la medida en que logramos entrar al mercado de Antioquia Que es el mercado más grande de Errónea Guardiante en Colombia Es el mayor consumidor per cápita de Errónea Guardiante Y con mucho éxito creo que ha sido muy importante Esa participación de mercados Nos ha permitido crecer Estamos en este momento en una campaña Trabajando intensamente en Risaralde y Quindío Para retomar otra vez La importancia que tuvo la licorera en los departamentos Que son los departamentos de ley de cafetero Y hemos lanzado una estrategia muy fuerte De recuperación y reconquista de la costa atlántica Hace 10 años salió la licorera La costa atlántica fue un mercado de la licorera Era un mercado nuestro Y ahora estamos ya Ya entramos a Atlántico Ya entramos a Magdalena Estamos a Córdoba Vamos a entrar a Bolívar Y la idea es hacer un trabajo muy fuerte El año 2018 En la costa atlántica Para recuperar todos esos mercados Risaralda más productiva Esto dice uno de nuestros campesinos beneficiados Con los 15 mil millones de pesos Para las alianzas productivas Que la gobernación de Risaralda Impulsa en asocio con el Ministerio de Agricultura Buscando que se conviertan en empresarios del campo La alianza del plátano Ha sido para nosotros Lo mejorcito que hemos tenido Nos ha servido para darnos insumos Bienestar Tenemos mejores producción Y gracias a que también tenemos Las ventas aseguradas Gracias mucho a la gobernación Risaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Risaralda Verde y emprendedora Le alegraba mucho ver uno de los partidos De la selección Colombia En Barranquilla Lo que usted dice Ver uno como caldense Y ver la marca allí De la decorera La gente contenta Motivada Porque la selección fue el mundial de fútbol Entonces En ese constante cambiar Y evolución de los mercados Se están abriendo más Sí Sí, sí, sí Claro Estamos abriendo mercados Estamos retomando mercados Estamos trabajando en el nivel internacional también Este año abrimos Perú Abrimos Ecuador Abrimos nuevamente España Abrimos Panamá Y vamos a seguir llegando a Europa Y Centroamérica O sea, el reto es muy grande Nosotros tenemos un producto de clase mundial Como es el ron viejo de caldas Y es que además de ello Y complementario a lo que Le voy a preguntar Doctor Rivas es eso Que ustedes permanentemente buscan como innovar Porque los que hemos probado el ron El aguardiente El aguardiente amarillo Alguna vez experimentaron con vodka y demás Pero hoy día hay un nuevo dormido Claro Claro que sí Nosotros creamos en el 2016 Cuando llegamos Una oficina que se llama Innovación más diseño más investigación Es una oficina donde hacemos Todas las investigaciones de mercado Hoy en día Nosotros no abrimos un mercado Si no lo hemos investigado previamente Si no hemos hecho todos los estudios de consumo Si no hemos analizado el consumidor de ese mercado No hacemos una campaña publicitaria Si no obedece a un estudio previo del mercado Y a un análisis de Focus Group con los consumidores Y en ese proceso lo que hemos venido también es innovando Buscando como innovar Nuevos productos, nuevos empaques, nuevas presentaciones Y de ahí pues ha surgido ya un nuevo ron Que queríamos ofrecerle al mercado Un ron de alta gama como se llama Un ron luxury Nosotros somos los líderes del mercado en Colombia En ron El ron vio de calda es el número uno Y quisimos ofrecerle al mercado Un ron de alta calidad Como ese ron luxury león dormido 21 que es un ron extraordinario Que tiene tafias de 24 o 21 años 12 años es una mezcla muy importante Y que tiene pues una presentación extraordinaria Usted puede ver La botella es una botella que fue diseñada en la licorera Por el equipo de la licorera Y es una botella que es muy bonita Muy agradable al consumidor Entonces esperamos nosotros con esto Hacer un trabajo de posicionamiento de marca En la parte alta digamos del consumo Que es lo más importante Ideal para ponerle a cualquier casa de licores En cualquier sitio en la casa Porque es de lujo Esta nueva impronta que tiene la licorera de caldas Con el león dormido Una pequeña pausa Seguimos hablando con el gerente de la destilera local El doctor Luis Roberto Rivas Montoya ¡Gracias! 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 Risaralda Inspira Confianza Una campaña de la Gobernación de Risaralda Warum Usted donde se siente más cómodo ¿Aquí en un cargo como estos de como se dice popularmente De libre dermalamiento y remoción ¿O cuando usted fue alcalde era la elección popular Quedamos contacto con público, con la gente, porque es que usted ha tenido Las doce orillas, han estado en los dos polos No, son dos cargos digamos que muy diferentes Son dos actividades muy distintas, pero pues cada cosa en su momento, yo me disfruté mucho la alcaldía de Manizales, la trabajamos mucho, fue un periodo de dos años en el que hicimos cosas muy importantes por Manizales y eso nos dejó muy satisfechos. Ahora en la licorera hemos asumido este gran reto con un respaldo increíble de parte del señor gobernador, el doctor Guido Echeverra nos ha dado un respaldo impresionante, con él no tenemos unos sentimientos de gratitud porque ha sido realmente un apoyo muy importante, nos ha dado una línea muy clara, nos ha permitido desarrollar esta transformación que estamos en esta licorera porque realmente esta licorera está en un proceso muy fuerte de transformación, no solamente en modernización tecnológica sino también en la transformación de su cultura organizacional y esto está generando unos cambios importantes con unas dinámicas que se están reflejando en unos resultados que realmente son bastante interesantes, importantes y casi que diría uno que extraordinarios para una respuesta tan rápida. Se lo preguntaba porque es que en ambos ejercicios, tanto la política como la administración, debe haber como en un alto ejecutivo y los cargos que usted ha ostentado, doctor Rivas, una profunda vocación de servicio. Correcto, claro Roosevelt, eso es lo fundamental, lo fundamental en la vida pública es que el servidor público tenga claro que uno se debe a la comunidad, se debe a un servicio y que hay que luchar por él y que uno con su actuación, con su conocimiento, con sus posibilidades, pues pueda ayudar y contribuir de alguna manera a que nuestra comunidad esté mucho mejor, a que progresemos, a que tengamos mayor equidad, a que podamos hacer mayor inversión social y a que podamos transformar nuestro entorno que es lo fundamental. Indudablemente que sí, ya venimos deporteando todavía con el doctor Roberto Rías Montoya para preguntarle de un tema que le apasiona, que le encanta, que es el deporte y por supuesto el fútbol. Todos podemos contribuir a la seguridad vial en nuestro departamento, no usando celulares mientras conducimos, respetando la vía del peatón y el ciclista, no adelantando por la derecha, usando el casco y el chaleco reglamentario, no mezclando alcohol con gasolina y escogiendo un conductor elegido. Rizaralda se maneja bien, una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora. Rizaralda, verde y emprendedora. Secretos de un verdadero ron de altura Aguas manantiales Ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Rizaralda con más turismo. Esto piensan los habitantes de los 11 pueblos de Encanto que serán beneficiados con la ruta turística para el occidente del departamento, con la cual la gobernación embellecerá 4.523 fachadas con una inversión de 7.000 millones de pesos. La iniciativa de embellecer estas casas coloniales, arquitectónicas de estos municipios de Rizaralda es un proyecto de mucha importancia y de mucho desarrollo para nuestro municipio, los 11 municipios que hacen parte de este proyecto. Rizaralda inspira confianza. Una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora. Inigualables atardeceres. Arquitectura tradicional e innovadora. Mágicas experiencias con sabores del mundo. Capital de grandes eventos. Calidad de vida. Ven y conoce la mejor ciudad de Colombia. Manizales, más oportunidades. Rizaralda más deportiva. Esto asegura a los deportistas de alto rendimiento beneficiados con la unidad de ciencias aplicadas al deporte UCAD, que tuvo una inversión de 2.600 millones de pesos por parte de la gobernación de Rizaralda, siendo este el tercer departamento del país en contar con una edificación para la recuperación física de sus deportistas. Decirle al gobernador por poder hacer la entrega de estas instalaciones. Para nosotros como deportistas nos alegra mucho contar con un espacio en donde podamos hacer nuestras recuperaciones, tener la forma de prevenir nuestras lesiones. Rizaralda inspira confianza. Una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora. Oiga, o todos se están llegando temprano. ¿Qué les picaría? Hombre, Jairito, es que muchas vías están ya sin huecos. Por eso hay menos trancones y el tiempo no rinde más. Más bien como buñuelito Jairito. A tapar huecos se dijo. En Pereira estamos invirtiendo más de 5.000 millones de pesos para mejorar nuestras vías. Secretaría de Infraestructura. Alcaldía de Pereira. El gerente de la licorera, Luis Roberto Ríos Montoya, alguna vez fue directivo del Once Caldas. Yo creo que todavía sigue respirando como desde niño lo hacía su pasión por el fútbol. ¿Ve fútbol? ¿Le queda tiempo? Sí, claro. Yo veo fútbol. Me encanta el fútbol. ¿Qué fútbol le gusta? Me gusta mucho el fútbol español. Sí. Me gusta ahora ver mucho el fútbol alemán. Pa ver a James. Y la Premier League también. Veo la Premier League también que me parece espectacular. Y me veo algunos partidos de la liga colombiana cuando juega el Once Caldas. Sufro mucho, pero bueno. Pero, como decía algunos partidos, ¿no le gusta mucho la liga colombiana? Hombre, me tiene muy decepcionado porque yo veo que el nivel del fútbol colombiano yo siento que ha bajado mucho. El nivel ha bajado mucho. No sé por qué. Pero realmente, pues yo no sé usted qué sintió en la final ahora del fútbol colombiano. Pero a mí me parece que no fue un partido así que uno dijera de maravilla. Se pudo haber partido también seguramente lo mismo en Copa Sudamericana, Copa Libertadores, finales sufridas, finales con mucha adrenalina, donde se corre pero se juega poco. Pero es que usted fue presidente del Once Caldas y es consciente que en esa época muchas figuras del fútbol colombiano se quedaban y se potenciaban en Colombia. Hoy día los pelados se van porque les pagan el mejor en México y en otras ligas. Sí, claro. La época en que nosotros estuvimos en la junta directiva del Once Caldas, época en la que el presidente era Jairo Quintero, me tocó 10 años. Obviamente era una época muy distinta, era una época muy diferente, pero de todos modos se hacía una labor muy interesante por el equipo. Se trabajaba de una manera muy, muy desinteresada con el sentido de prestar un servicio, de apoyar la ciudad, de apoyar el equipo, asumiendo riesgos. Claro. Porque mucha gente no conoce, uno sabe que esa era una entidad sin ánimo de lucro, una entidad que cuando nosotros tomamos no tenía un solo peso ni un solo jugador. Tocó empezar todo un proceso para construir el equipo. Nosotros teníamos que respaldar con el patrimonio de los miembros de junta las obligaciones del equipo, porque si no al equipo no le prestaban. Entonces servíamos de codeudores. Situación pues totalmente irresponsable. Creo que las señoras ni se enteraban, porque donde se enteraba las señoras, Dios no lo mataba. Pero fue una época bonita, pero una estrategia muy distinta. Claro, y distinta y buena y productiva, porque usted nos tocó la época de ser campeón de Copa Libertadores. Claro, nosotros nos tocó la época del título, después de 1950 el título que siguió. El 61 no lo tocó a usted, ¿no? No, 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 no. Cuando cambió de razón social. Le tocó el título del año 2003. Me tocó el título del año, no, le acuerda que nosotros tuvimos... La de la Copa de la Paz. Del año 2003. Sí, la de la Copa de la Paz. Nos tocó el título de la Copa Libertadores. 2004. 2004. No, y nos tocó una época muy bonita de iniciar un proceso de construcción de una empresa como tal, Once Caldas. Risaralda con más educación. Esto dicen los beneficiarios de la inversión histórica de 106 mil millones de pesos por parte de la Gobernación de Risaralda y el Min Educación para construir 22 colegios para la implementación de la jornada única. Pues me parece muy buena la labor por parte del gobernador, porque no solamente la Simón Bolívar, sino que varios colegios se encuentran en mal estado y son lugares que se convierten en un peligro para los estudiantes, para los niños, no tienen la seguridad de salir a correr. Risaralda inspira confianza. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. El último pasaje, el de Francisco Maturana, muy lamentable, ¿no? Terrible, terrible, ¿no? Pero esa era una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque es que Maturana hace muchos años estaba desvinculado del fútbol. Y el fútbol es de resultados, el fútbol no es de figuritas, el fútbol es de resultados. ¿Ha vuelto al fútbol? Al estadio no, hace mucho tiempo no voy al estadio. ¿No lo motiva el equipo? No me motiva el equipo, no. No es que no vea un equipo que juegue algo, no le veo como... Y ahora con esa campaña para la próxima temporada, de que el equipo no descienda, de que llegue un nuevo cuerpo, ¿cómo lo debo de? No, este es el momento donde hay que volver al estadio, hay que volver a acompañar al equipo. Tenemos todos los caldenses que hacen un frente común por recuperar al equipo, por volver a por ese equipo, pero esperamos que haya un gran apoyo. Hablando de apoyo, dijo el gobernador que se reunirá con usted próximamente para mirar si se le puede a la equipo de secarlas patrocinar o inclusive ayudarle más que la temporada pasada. Pues es muy probable que nosotros volvamos a apoyar el equipo, porque es parte, digamos, del compromiso que como caldenses tenemos. Es un compromiso que ha hecho siempre el señor gobernador, es algo que es importante para, no solamente para el departamento, sino para la licorera también, porque es llevar el nombre de nuestros productos a todo Colombia. Seguramente lo vamos a hacer. ¿En qué cuantía? No sabemos todavía. No hemos recibido la propuesta de ellos. Vamos a esperar con qué se vienen y a ver hasta dónde. Tenemos otras posibilidades de participar activamente. Mucho tiempo buscando el autor de Roberto para una entrevista, hace su nombre una agenda muy apretada. Muchas gracias por estar en Deporteando TV. Y usted qué bueno que le envíe a los televidentes y a los que nos siguen en redes sociales un saludo con la autoridad moral que le asiste como gerente de la licorera de Navidad y Año Nuevo. Luzbel, muchas gracias a usted por esta oportunidad que nos da de comunicarnos con sus televidentes, con todos los caldenses. Entonces, desearles una feliz Navidad, un feliz próspero año 2018. Invitarlos a que disfrutemos los productos de la industria licorera de Caldas, aguardiente cristal y rombio de Caldas, siempre con alegría, siempre con mucha responsabilidad. Y que vamos a la feria de Manizales, nos tomemos la feria de Manizales, la disfrutemos, nos la gocemos, participemos de todas las actividades. Y obviamente, Ruzbel, que todos hagamos un frente común para que el 2018, el 11 Caldas sea realmente exitoso y vuelva a ser la gloria que tuvimos durante muchos años. Todo está dicho. Usted se despidió por nosotros, mi estimado gerente. En nuestra oportunidad tenemos invitados a más especiales acá en Deporteando TV. Gracias por ver el video.